Cansada de vivir este mundo malo, yo quiero avanzar como un ave libre. Quiero descansar, estoy cansada. Ya no puedo creer, en estar sin ti me cuesta creer. ¿Qué hora? Yo no tengo amigos, tendré que descansar. Ojalá que este sea un sueño, quiero vivir una vez más contigo, vivir en un sueño sin fin. Y no quiero vivir estando con ustedes. Delante de un sueño no me pasó. Yo no quiero decir mis amas, porque no quiero ir a sus dedos. Yo no quiero decir mis amas, porque no quiero ir a sus dedos. Yo no quiero decir mis amas, porque no quiero ir a sus dedos. Yo no quiero decir mis amas, porque no quiero ir a sus dedos. Yo no quiero decir mis amas, porque no quiero ir a sus dedos. Yo no quiero decir mis amas, porque no quiero ir a sus dedos.